10 de la noche con 5 minutos 20 grados celsius, estamos de regreso y ahora desde la región sureste nos vamos hasta la franja fronteriza del estado de Coahuila en donde Francisco Liñán pues nos tiene ahora sí que el resultado de los estragos del tema de las lluvias que no solamente perjudican ciertas zonas sino también allá. ¿Cómo estás Francisco? Muy buenas noches. Buenas noches Lucero, un saludo a la televidencia de esta edición nocturna de Telezócalo allá en la región sureste. Una tormenta que afectó a la mayor parte de la zona norte de Coahuila dejó como saldo Lucero dos personas sin vida, caos en muchas vialidades de Acuña y también en sectores que requirieron del apoyo del ejército mexicano mediante el plan de emergencias DN3E. La tormenta dejó precipitaciones que en algunas zonas zumbaron hasta 5 pulgadas, unos 125 milímetros que comenzó desde la madrugada y se extendió a las primeras horas de hoy principalmente en los municipios de Acuña y Jiménez. Una de las víctimas fue identificada como Jesús Abraham de 23 años, un trabajador de reparto de una tortillería quien fue arrastrado por la corriente del agua de un vado que atraviesa el ejido Balcones en el municipio de Acuña. Él intentó desafiar la fuerte corriente con su camioneta Datsun color azul, cual fue arrastrada casi un kilómetro y al ser ubicado el vehículo se localizó el cuerpo en el interior ya sin vida de esta unidad. La otra víctima fue una mujer del poblado de San Carlos en el municipio de Jiménez. Ella fue identificada como María del Carmen de 47 años, murió electrocutada al caer en un canal de riego mientras operaba en medio de estas condiciones de humedad un sistema de bombeo que rellenaba unas piletas. Las mujeres lamentablemente estaban aterrizadas en las instalaciones y esto ocasionó que falleciera electrocutada, según comentó su pareja Juan Francisco de 45 años, quien la llevó al médico después de frenar el bombeo de agua y ya la mujer se encontraba sin vida. En ambos casos, la Fiscalía del Estado en la zona norte 2 ordenó el traslado de los cuerpos al CEMEFO para realizar la necropsia. También el ejército apoyó en muchas situaciones acá en la región norte, principalmente en Acuña y Jiménez, porque las lluvias provocaron que muchos arroyos crecieran en su cauce, en su caudal y también personas que se dirigían al trabajo o a la escuela quedaron varados y requirieron del apoyo de los soldados para poder sacar sus unidades. Mi reporte, Lucero, desde Piedras Negras. Oye, Francisco, pues yo te iba a decir las recomendaciones de las autoridades es no se meta a este tipo de lugares donde usted ve que hay encharcamientos, hay inundaciones, pero realmente gran parte estaba inundado. Y ahora sí que no es nada más no se meta, sino que dentro de las viviendas también veíamos imágenes donde el agua entró a las viviendas. Entonces, pues la verdad es que no había ni para dónde hacerse. Sí, es el tema también fue en una hora pico, la hora de los traslados a la escuela y al trabajo y eso también ocasionó que mucha gente desesperada, pues intentaba ganarle a los vados. Cualquier corriente ha recomendado a Protección Civil de más de 20 centímetros puede arrastrar un vehículo si esta lleva la fuerza suficiente. Y hay muchos vados, sobre todo en Acuña, en donde los corrientes de agua y también son que vienen de una zona rural que pueden provocar que arriesgue la vida a la gente como en esta ocasión con este repartidor de una tortillería. Bueno, pues te agradecemos muchísimo el reporte, Francisco. Un abrazo grande para la gente allá en la zona fronteriza de nuestro estado de Coahuila, para la gente que nos ve más allá de las fronteras allá en Estados Unidos también. Un gran abrazo, que sea una gran noche. Muy buenas noches.